Meduca en acción El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó la orden de proceder para la construcción del Centro de Educación Básica General Finca 62, ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El proyecto tiene una inversión de más de 550 mil balboas para 1,036 estudiantes de preescolar, primaria y premedia. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 815 que establece lineamientos para la transformación, el perfeccionamiento y bienestar del docente y otras disposiciones. El proyecto fue presentado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. En la primera reunión de la mesa bilateral de gremios docentes con el Ministerio de Educación de este año, se abordaron temas como proyectos escolares y la cancelación en mayo del incremento de salarios a los educadores por concurso. Además, se les entregó a los dirigentes gremiales un informe sobre los avances de los proyectos de infraestructura escolar que se desarrollan en todo el país. Meduca en acción.